hola te doy la bienvenida a mi canal a crear con rosita blogs en el día de hoy voy a iniciar este proyecto voy a tratar de lograr una planta de ají cachucha una matica de ají cachucha que una amiga me mandó las semillitas y voy a ver si se me puede dar dentro de mi casa porque vivo en un país muy frío en canadá hace mucho frío entonces voy a comenzar el proceso del semillero en interiores para cuando ya se acerque el verano la sacaré afuera si se me logra pero este es el inicio así que vamos a ver qué sucede te invito a que me sigas para ver si este proceso se logra o no empezar el semillero voy a necesitar una botella esta botella es bastante grande tiene demasiado espacio pero bueno ahí es donde lo voy a realizar una cuchilla para cortar el pedazo que necesito también voy a utilizar tierra de plantar flores las tierras de que venden en la tienda de macete para plantar las flores de la primavera estas son las semillitas me voy a auxiliar con este palito de brocheta para el proceso de la plantación y también tengo este spray porque debemos atomizar el agua no debemos ponerle mucha agua entonces con este spray también me voy a auxiliar en el proceso en este caso yo no abrí huequitos en el fondo del pomo porque el ají cachucha lleva muy poquita agua cuando lo reguemos no debe estar enchumbado en agua o sea que esa agua se debe echar diariamente hasta que las costuras comiencen a crecer entonces voy a aplanar un poquito la tierra y auxiliando me del palito de brocheta voy a abrir unos pequeños orificios de un centímetro más o menos y ahí voy a dejar caer las semillitas y a continuación voy a poner la fecha en la planta en la que estoy sembrando mi planta de ají cachucha hoy es 25 de marzo y así voy a tener una referencia del desarrollo que pueda tener y A continuación, cubriré la botella con papel film. Y la pondré, la colocaré en un lugar donde reciba la luz del sol cada día, porque la jicachucha debe tener también sombra. Debe recibir sol diariamente, pero también sombra. En este caso, estas son solo las posturas, pero bueno, desde ahora voy a comenzar a darle ese tipo de tratamiento. 20 días. Hoy hace 20 días que sembré la matica, como pueden ver, y algunas tienen hasta 4 hojitas. Y algunas siguen naciendo. Hoy hace 30 días que sembré mis maticas preciosas. Todavía no las voy a trasplantar. Voy a esperar 2 semanas más. Salieron, eran 17 semillas, y me salieron 8. Esta está saliendo ahora, la chiquitica esta, 2 que están del lado de acá, y esta 5 del lado de acá. Y el posuelo sufrió un pequeño accidente, pero bueno, no pasó nada. Se removió todo, pero ahí está. Pues llegó el día de trasplantar mis bellas plantas de ajicachucha a su maceta oficial. Porque yo lo voy a hacer en maceta, yo no tengo tierra donde plantar. Yo simplemente voy a plantar una sola, la más desarrollada, en esa maceta. Voy a cubrir de tierra, y con mucho cuidado, hay que quitar las posturitas, porque tienen una raíz muy enervada. Voy a cubrir de tierra para comer. Y lo voy a hacer en marcha. Voy a cubrir de tierra. Voy a cubrir de tierra. Y lo voy a cubrir de tierra, la caca que sepa. Y lo voy a cubrir de tierra. 2% esta a la mejor ensayo, hay que cubrir de tierra. Voy a cubrir de tierra. Tiene de tierra. Esa más la suave. Gracias por ver el video. 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 Bueno, así quedaron las plantitas ya todas distribuidas. Aquí una semana después de haberla pasado a la maceta. Aquí podemos ver esta planta de ají cachucha a dos meses de haber comenzado el proceso. Se ve bien saludable. Miren qué grande las hojas. Yo tengo mucha esperanza de ver mis ajícitos cachuchas de esta matica. Estoy muy feliz con este proceso. Lo doy las gracias a Marí por haberme enviado las semillitas. Esta es Maríita. Yo la bauticé con el nombre Maríita. Entonces, yo por supuesto la voy a tener en interior la mayor parte del tiempo que pueda. El resultado se ve hasta ahora muy bien. Siempre le voy a dar un poquito de temperatura de afuera, del aire y el sol de afuera. Pero cuando los días aquí mejoren porque todavía las madrugadas y las mañanas están muy frías. Así que amigos, si en Canadá yo he podido lograr este resultado, ustedes donde están, en otros lugares donde el clima es diferente, lo pueden lograr también. Les doy las gracias a todos los que han visto el video. No olviden dejarme su dedito arriba y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Bendiciones para todos y hasta la próxima.